Dormun 4, Atleti 2. Enhorabuena, lo habéis vuelto a hacer. Tercera decepción de la temporada. Tenía cero expectativas en Liga, cero. De repente empezaron a ganar partidos y estaban ahí coqueteando con el liderato. Y me empecé a ilusionar, dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ganar la Liga? Y de repente, ¡pum! Derrota, tras derrota, tras derrota. Y al final, fíjate dónde estamos a día de hoy, en Liga. ¿Por qué estamos peleando? Más de lo mismo en la Copa del Rey. Igual, tenía cero expectativas con la Copa del Rey. Igual empezaron a ganar, a ganar, a pasar y a pasar. Y te plantas en semis, eliminando al Madrid, con el Barça eliminado. Lo tenías hecho. Esa Copa era tuya. Y no. Lo vuelves a hacer otra vez. Y ya la Champions, la Champions, dije, la Champions sí que no. No pienso caer. Coges y eliminas al Inter, el subcampeón del año pasado. Y he vuelto a caer porque soy gilipollas. He vuelto a caer porque soy gilipollas. Y me vuelven a decepcionar. Si te fallan la primera vez, no es culpa tuya, pero ya la tercera, pues sí. Y asumo mi responsabilidad. Lo habéis vuelto a hacer. Pero de verdad, es que... Confía en vosotros. Confía en vosotros. Habíais hecho lo más difícil. Te tocó el caramelito del sorteo. ¡Joder! El caramelito. Fíjate, no, la vuelta en Alemania. Cuidado. Hostia, pero de verdad, ¿por qué os empeñáis en demostrar la banda que sois fuera de casa? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Hace 3, 4, 5 años, la defensa del Atlético metía un error por temporada. Uno. Es que ahora vamos a error por partido. ¿No ves que ya no funciona eso? Ya ahora sí que sí, este año sí que sí. No funciona. Damos pena fuera de casa. O sea, siempre encajamos un puto gol por partido. Y nuestros atacantes... Joder, bueno. Lo de siempre, ¿sabes? Lo de siempre. Desde la salida de Diego Costa, quitando el año de Luis Suárez. De verdad, hemos tenido que aguantar a cada tuercebotas de cara a portería. Tremendo, macho. Tremendo. ¡Boh! Madre mía, de verdad. Perdóname, Wager, que no te he presentado. Wager87, que ha estado con nosotros comentando esta pecheada del día de hoy. Amigo, antes, como siempre, que luego se me olvida, os recuerdo que si le dais al botón del me gusta, pues oye, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Dadle, porque me haríais muy feliz, y más aún en estos momentos. Si quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito, ese éxito al que le teme este equipo, pues oye, ya lo sabes. Dale al botón del me gusta. Wager, amigo. Malas noches, tío, para todos, tío. Malas noches. Vaya puta mierda de partido. Vaya primera parte asquerosa. La segunda que nos habían vuelto a ilusionar, como tú dices. Dos a dos, no sabemos ni cómo, porque ha sido dos goles de puta mierda. Y después, dos errores defensivos para variar. Durante la temporada hemos tenido 24.000. Y así no se puede ganar una Champions ni competir por nada. Y más cuando tienes dos delanteros que te fallan. Unas que no falla ni Budimir de Osasuna, ni Chimi Ávila del Betis, ni Roger Martí de Cádiz. Ningún delantero de primera división te fallaría esas dos ocasiones porque son facilísimas. Para un delantero de primer nivel. Y así no se puede competir por la Champions, tío. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Es que, y ya en la ida tuvimos varias ocasiones que yo dije, ¿cómo fallas eso, tío? De verdad, espero no arrepentirme. Tuvimos claras, recuerdo, una de Lino, una de Correa y una de Morata. Lo recuerdo. O sea, tío, de verdad, bueno, sin Memphis, que no pudo jugar en el día de hoy. De verdad, yo lo veía tan hecho lo de hoy a las semis. Estaba ya pensando, hostia, ¿a quién nos conviene más el Barça, el PSG, el PSG, el Barça? Y lo han vuelto a hacer. Es que, de verdad, ¿por qué habré caído, tío? En Champions, además, ¿por qué? Con una de las plantillas con menor nivel de calidad de los últimos años. Después de varias temporadas, dices, hostia, podemos llegar a las semis. ¿Qué coño? Luego que nos elimine el PSG, que nos meta 5 Luis Enrique, me la suda. Me la suda. Pero lo de hoy... No te puede eliminar un equipo que viene el Mainz en su casa y gana el puto Mainz. Que va quinto en la Bundesliga. Y ya nos eliminó el Leipzig cuando daba la puta pena el Leipzig. Y lo hemos vuelto a hacer. Porque siempre que vamos contra un equipo de mierda fuera de casa, somos peor que ese equipo de mierda. Y después viene, vamos al Metropolitano, ganamos al Inter, ganamos al Real Madrid. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué puto vacilada es esta? Es que no lo entiendo, macho. ¿Por qué cambia tanto un equipo fuera de casa y en casa? No tiene ningún tipo de sentido. Me vale verga, como diría un mexicano que conocemos del Barça. Y, por cierto, un saludo y lo siento porque vaya noche hemos tenido. Lo veía él, sí. Se presentó con una sudadera del Dortmund, tío. Tampoco sintamos mucho por él, ¿eh? Tampoco se presentó aquí. Juega el Barça y se presentó con una sudadera del Dortmund, tío. Hostia, macho. Es que, de verdad, todavía no lo puedo digerir esta situación. Es que lo veía tan hecho. Es que no puedes perder contra el Dortmund. Es lo que tú has dicho. Van quintos en Liga. Cada semana va ridículo por partido este equipo. ¿Ves la plantilla y, de verdad, que tú dices… Porque no dejan de decirnos, hostia, es que con lo que tiene Simeone… Bueno, igualmente, tío, a este equipo tenías que ganarle. A este equipo tenías que ganarle. Era el caramelito del sorteo. O sea, ¿qué hago? Hostia, no. Ojalá me toque el City. ¿Qué dices? O sea, era el caramelito del sorteo. Ni se presentaron en el partido de ida. Ni se presentaron. Te regalaron dos. ¿Y por qué no lo aprovechas? Bueno, es que ya llega un punto que digo, ¿para qué haberte ido 3-0 o 4-0? Si luego te mete 4 el Dortmund en su casa. Un Dortmund que es que no me quiero ni parar a ver sus partidos últimos. Porque estoy seguro que en ninguno ha metido 4 goles. En ninguno. Voy a mirarlo. Y al PSG se lo va a comer. El PSG le va a meter 4 en la ida y 4 en la vuelta. Ya verás. Joder, macho. De verdad. Joder. Es que no... No puedo, tío. No puedo. Es que la que ha fallado el otro... Es que... Simeone en el suelo ya que no sabía qué hacer. Madre mía. Madre mía. Ya verás. Mañana. No va a haber ni un equipo español en semis, tío. De Champions. Es terrible, tío. Bueno, lo del Barça PSG también. Lo veían hecho. Soñaban con la sexta, los culés. Cosa que yo no llegué a entender, la verdad. Soñaban con la sexta. Les ha eliminado finalmente el PSG. Con un gol de Dembélé. ¿Cómo te puede marcar Dembélé? Es como Joao con el Atleti, ¿sabes? ¿Cómo te puede marcar Dembélé? Que el putísimo Dembélé marcó un gol en la liga francesa. Un gol y le marca dos al Barça. ¿Sabes? No lo entiendo. ¿He perdido la señal de mi amigo? Bueno, no sé qué ha pasado. Hemos perdido señal con Wager. Con Wager, pero bueno, lo que iba diciendo. ¿Cómo te marca Dembélé dos goles? En fin. En fin. ¿Y Morata qué? Morata, 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 Morata. De verdad. Yo he bancado mucho a Morata. Quiero mucho a Morata. Pero hay muchos jugadores que ya han cumplido un ciclo en este equipo. No solo Morata. Hay muchos jugadores que ya han cumplido un ciclo en el Atlético de Madrid. Y espero, quiero y deseo que pongan de su parte para que ya pongamos fin a ese ciclo. Y bueno, Simeone, yo confío en que nos clasifique a la próxima edición de la Champions. Pero, bueno, no quiero ni pensarlo. No, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, si no llegas a clasificar, es momento de tomar decisiones. Hay gente que me dice aquí, no, Simeone, oh, Simeone. No, yo la verdad todavía le daría chance a que clasifique al equipo a Champions. Si no, evidentemente, pues sintiéndolo mucho, si no clasificas a Champions al equipo, hostia, colega, de verdad. O clasificas a Champions al equipo, o si no lo haces, me gustaría que mínimo soltases toda la verdad de esta gestión pésima, nefasta, patética, que están haciendo en el club. Mínimo. Tampoco lo hará. No, oye, tenemos un buen equipo, tal. No lo entiendo. Pides un lateral derecho en condiciones, pero sigues metiendo a Nahuel Molina de titular. Joder, colega. Tío, ya está bien, le van a renovar. Va a ser el único jugador que le van a subir el sueldo de toda la plantilla. El único. Y a ver qué polla está en verano. Es que no quiero ni pensarlo. Por cierto, ¿quién va al Mundial de Clubes este? ¿Quién va? Se han pecheado, los dos han caído. ¿Quién va al Mundial de Clubes? ¿Quién va? Vale, se expulsaron a Araujo también. Y a Xavi también. Madre mía, del Barça también te digo. ¿Quién va al Mundial de Clubes? Nosotros. Vale, vale. Nosotros vamos al Mundial de Clubes. ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, vale. Vamos nosotros al Mundial de Clubes. ¿Para qué? Para que también nos padre, yo qué sé, el River Plate. Pfff, madre mía. ¿Para qué? Bueno, ya es 2025. Ya es 2025. Pero bueno, el Barcelona pecheó porque Araujo se cargó el partido. No sé, tío, no sé. Yo la verdad, lo de hoy. Lo de hoy. En fin. Me alegro mucho, eso sí, por Luis Enrique. No por el PSG. La verdad, creo que el PSG es uno de los equipos que más asco me dan de Europa. A pesar de que me gusta mucho estéticamente cómo quedan sus chándales y sus camisetas. Me alegro mucho por Luis Enrique, la verdad. Porque de repente empezó a caerle una que decían inclusive que se estaba dejando ganar contra el Barça. Bueno, hoy toda esa gente calladita, la verdad, calladita. Me hubiese gustado mucho un choque Luis Enrique-Simeone con todo el salseo, el lore que hubo, ¿no? En cuanto al futuro del banquillo del Atlético de Madrid. Me hubiese gustado, pero una vez más hemos hecho el ridículo. Que te meta cuatro el dormo, un macho, cuatro. Has estado tres veces, tres veces pisando las semifinales. Tres veces. En fin. No tengo más que decir al respecto. Nada más. He dicho lo que me ha salido. La situación es tan grave que hasta el propio Wager se cayó del propio pospartido. Y nada. Ponemos fin a nuestra temporada. Una temporada con, repito, una de las peores plantillas de los últimos años. Con uno de los mercados de fichajes más ridículos, patéticos, penosos también de los últimos años. Y para colmo, una de las temporadas en la que más ilusiones me han hecho y más decepciones me han llegado. En Liga, en Copa y en Champions. De récord. Triplete de decepciones. De récord, tío. De récord. De récord. En fin. No jugó Joao, ¿no? Por cierto. No jugó Joao, ¿no? Contra el PSG. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el nivel, ¿no? Ahí se ve el nivel. Grande, Joao, grande, enorme, gigantosáurico, majestuoso, Joao Félix. Nos vemos en un próximo vídeo.